de afuera La sacaron rapidito dominando la pelota el Rolfi Montenegro otro centro mano, mano, sí, mano de Federico, golazo goooooool 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 argentino que se meta en la mano, ¿sabe dónde? la enganchó de Federico, la dejó colgada del ángulo que debucó la camiseta de Argentina Nene, gana Argentina Panamá, 1 a 0 apareció por el lado derecho el chico de Huracán, Matías de Federico cuando todos reclamaban por esa mano grosera del defensor panameño veamos, el centro al área salta con la mano arriba, el defensor increíble de Federico la domina, se acomoda se perfila y la pone en un lugar inalcanzable para Penedo para estampar la ventaja el 1 a 0 otra vez el centro el defensor con la mano la pelota rebota en su brazo no había intención de jugarla, estaba de espaldas aquí de Federico, de largo el defensor y la pelota al fondo del arco espectacular el remate categoría enorme de Federico que han jugado en alguna oportunidad el ascenso de Argentina son mientras vemos los dos goles Alejandro si, acá estamos viendo la mano primero del 5 torre le cayó a De Federico y la va a clavar de surda en el ángulo lindo gol bueno, Pozo jugó en un gol de cruz que no hay ningún punto de vista es que el ángulo se va a clavar de surda